Noticia del día que nos lleva a repasar los datos del último informe de la red de vigilancia epidemiológica en la que solo un municipio del norte de Madrid registra un leve ascenso de contagios. Se trata de Guadalix de la Sierra en esta ocasión con una tasa de incidencia de 155,28 casos por cada 100.000 habitantes, una subida de 31 puntos. Dos municipios tienen esta semana la misma tasa que hace 7 días, son el Boal Oceceda y Matalpino con 182,7 y Miraflores de la Sierra con 157,18. Ambos tienen además las tasas más altas de contagios de los 10 municipios de referencia en el norte de Madrid. Los otros 7 municipios siguen reduciendo esa tasa a la más baja en Manzanares el Real con 33,57. Igualmente la localidad que más reduce los contagios es Algete con una bajada de 76 puntos dejando su tasa en 43,14. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu, visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y más noticias. La policía local de Manzanares el Real detiene a dos cazadores furtivos en La Pedriza. El pasado lunes 20 de septiembre la central de emergencia recibió la llamada de varios vecinos alertando de lo que creían ser disparos de escopeta. Atendiendo el aviso, una patrulla de la policía local se trasladó a la zona comprendida en la senda Maeso, localizando a dos individuos que portaban las cabezas de cuatro machos monteses y las armas con los que los habían cazado. Los agentes pusieron a ambos cazadores furtivos a disposición del Servicio de Protección de Naturaleza, Seprona. Según la Ley 7.2013 de Declaración de Parque Nacional Sierra de Guadarrama, está prohibida la caza deportiva y comercial y la pesca deportiva y recreativa. Según el régimen sancionador, tendría infracciones administrativas muy graves. El alcalde de la localidad, José Luis Labrador, ha alabado la actuación policial así como la colaboración ciudadana. Y el consejero madrileño de Transporte e Infraestructuras ha subrayado entre las principales obras que se van a acometer en las carreteras de la región la construcción del tercer carril de la M607, una obra ya adjudicada en agosto de 2020 por la Comunidad de Madrid. Se trata de una de las vías con mayor densidad de tráfico diario en la región. Asimismo, la construcción de dicho tercer carril es una de las peticiones realizadas por vecinos y partidos políticos. El consejero ha dado cuenta de las mejoras en infraestructuras durante los próximos cinco años. Y en cuanto a esta del tercer carril de la M607, ha destacado que el objetivo es mejorar el nivel de servicio y las condiciones de seguridad de la misma, ampliando a ese tercer carril por sentido en todo el tramo del proyecto. En total serán 7,3 kilómetros entre Tres Cantos Norte y el enlace con la M618 al sur de Colmenar Viejo, uno de los de mayor tráfico con una media de 62.000 vehículos diarios. Y Ganemos Colmenar ha solicitado a la Comisión Antitransfugismo que declare transfugas a los exconcejales de Ciudadanos Colmenar, Carlos Velasco y Lara Rodríguez. Ambos abandonaron su partido en marzo, aunque mantienen sus carteras en el equipo de gobierno con el Partido Popular como concejales no adscritos. El portavoz de Ganemos, Marino Martín, recordaba ayer en nuestros micrófonos que los exediles de Ciudadanos firmaron una carta ética en la que prometían dejar el acta de concejal en caso de abandonar el partido. Claro que están influyendo en la voluntad popular. Están dejando sin grupo municipal al partido por el que se presentaron a las elecciones. Además con un agravante. Ellos han firmado una carta ética. Cuando se presentaron a las elecciones municipales en el 2019, firmaron una carta ética comprometiéndose a dejar el acta de concejal y se abandonaron el partido. No han cumplido. Hay que recordar que en octubre del 2020 ellos mismos presentaron una moción para rechazar el transfugismo como práctica de corrupción política. Ganemos Colmenar solicita a esta Comisión Estatal, que incluso también se tilde de transfuga al alcalde colmenareño, a Jorge García, por beneficiarse de la conducta de estos concejales. Recuerda también Mariano Martín que Carlos Velasco, el que fuera cabeza de lista de Ciudadanos, no puede tener dedicación exclusiva. Según el reglamento municipal, dice que establece que el miembro no adscrito perderá el puesto que ocupar en las comisiones para las que hubiese sido desguinado por su grupo de procedencia, así como la posibilidad de tener reconocida la dedicación exclusiva. Como decimos, también en esa solicitud que se ha enviado a la Comisión Estatal Antitransfugismo, se hacía referencia al alcalde colmenareño, a Jorge García, a quien Mariano Martín decía que también se debe considerar transfuga. Vamos a charlar con el propio alcalde colmenareño, con Jorge García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alcalde, ¿qué responde a esta acusación que hacen de parte de Ganemos Colmenar? Bueno, yo lo primero que creo es que el señor Martín sueña conmigo. Le voy a regalar una foto porque siempre que hace algo me saca a mí siempre por medio. Y lo segundo, pues a mí me da pena. Primero porque es un asunto que ha pasado por pleno dos veces, donde hay informes jurídicos que dicen que eso no es así y que el señor Martín ayer decía que solo votó a favor el PP, Vox y los dos concejales no adscritos, cuando él ni siquiera tuvo el apoyo del Partido Socialista, que se abstuvo en la votación, lo cual ya significa que es un fracaso propio en el propio pleno. Y luego me da mucha pena porque es algo que estamos acostumbrados ya en los dos últimos años a que ganemos Colmenar, Podemos, Izquierda Unida o como quieran denominarse, van a juzgar constantemente, lanzan titulares, lanzan notas de prensa constantemente denunciando al alcalde y después pierden todas las denuncias que han puesto hasta el día de hoy y no son capaces ni de rectificar públicamente, ni de pedir perdón, ni nada de nada. La última fue la de los derechos fundamentales que anunciaron a Bombo y Platillo que denunciaban al alcalde de Colmenar Viejo. Lo perdieron, incluso pidiendo el archivo a la propia Fiscalía y no hemos vuelto a saber nada de ellos. Yo creo que el señor Martín debería de asumir responsabilidades, debería de presentar su dimisión por ser alguien que está malmetiendo en la política municipal, que no está construyendo, que no hace nada a favor y desde luego es una pena porque sus antecesores en el cargo con todo se podría dialogar, se podría consensuar y llegar a acuerdos que es algo que él no busca. Él busca conseguir su objetivo que es ensuciar la política, ensuciar a las personas y eso me parece lamentable. Alcalde, hacía referencia a Mareno Martín a las dedicaciones exclusivas de estos concejales y que incumplirían el reglamento municipal. ¿Es así? No están en lo cierto y se lo ha explicado el secretario, se lo ha explicado en el pleno, están en el informe jurídico. Los concejales no adscritos no cobran un sueldo por ser de un partido, cobran un sueldo por ser concejales de gobierno. El señor Martín sí cobra un sueldo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por ser portavoz de un grupo municipal, pero no tiene ningún área de gobierno. Él simplemente cobra por hacer política. Los concejales del gobierno municipal cobran por trabajar en sus responsabilidades, por firmar y por llevar a cabo una labor de trabajo y una gestión diaria, algo que él no percibe y no quiere entender, o sí quiere entender. Porque aunque ya se lo han dicho los informes jurídicos, él al final lo que busca es lo que ha buscado con anterioridad. Es intentar ensuciar todo lo posible y luego cuando lo pierda, pues pasará como ha pasado hasta ahora. Que todas las denuncias las ha perdido, pero ya se calla y bueno, ahí queda. Entonces, alcalde, ¿qué cree que va a ocurrir cuando llegue esta solicitud de ganemos colmenar a la Comisión Estatal Antitransfobismo? Yo entiendo que llegará, por supuesto que llegará, si lo ha planteado a la Comisión Antitransfobismo y no pasa como hace el Partido Socialista, que recoge firmas y luego las tira a la basura. Si lo ha planteado, que yo no he visto que lo haya registrado, pues supongo que lo valorarán y verán que no existe ningún transfobismo, existen concejales no adscritos. Y es algo que hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid recientemente, donde tres concejales de Podemos se salieron del grupo y les han dado las razones y son concejales no adscritos, o lo hemos visto en Alcobenda recientemente con Miguel Ángel Arran, que se ha dado de baja del grupo municipal y no pasa a ser transfuga, pasa a ser concejal no adscrito porque no están vulnerando la voluntad de los ciudadanos, que es cambiar un gobierno desde un puesto de concejal no adscrito. Bueno, pues estaremos atentos a lo que dice esa Comisión Antitransfobismo a la solicitud que ha hecho el grupo de Ganemos Colmenar. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y más noticias. Los clubes deportivos de Alcobendas y Ligas Nacionales han presentado la nueva temporada 2021-2022 con la vista puesta en parte de la recuperación económica. La campaña está marcada por la ilusión de la vuelta al público en las gradas, pero también por la esperada llegada de patrocinios. Maite Pinto, gerente de la Fundación Fundal, que agrupa a estos clubes, señala que la pandemia ha dilatado mucho la toma de decisiones a las empresas en cuanto a esos patrocinios económicos, pero que parece que se van animando. La pandemia ha dilatado muchísimo la toma de decisiones en las empresas. Nos ha llevado a que contactar con las empresas era complicado, conseguir eso sí es para los patrocinios deportivos y para las acciones de sponsoring, era complicado y por lo tanto venimos de un momento difícil. Es verdad que ahora la cosa se va animando, parece que las empresas vuelven a retomar su actividad. Eso parece que se va despejando esas incógnitas y yo creo que esta temporada vamos a contar más con el apoyo económico que es fundamental para que los clubes, sobre todo los clubes de élite, que tienen equipos de élite, puedan funcionar y puedan estar arriba. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha organizado un homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y Sociedad Civil que ha prestado sus servicios en Afganistán, que están invitados a participar todos los tricantinos. El acto tendrá lugar el próximo domingo 26 de septiembre a la 1 en la Plaza del Ayuntamiento. Y les contamos también que Soto del Real se suma a la Semana Europea del Deporte con actividades para todos los públicos. Entre las propuestas deportivas, las familias van a poder disfrutar del Día del Deporte en Familia junto a los clubes deportivos, pudiendo practicar más de 10 disciplinas diferentes. Además, también se va a poder probar gratuitamente una clase de yoga, tai chi, garuda o visitar el Complejo Deportivo Prado Real. También habrá torneo de padel playa y los mayores de 65 años podrán descubrir una nueva modalidad deportiva. Los jóvenes podrán apuntarse a un torneo de ping-pong. Por cierto, que tendremos enseguida a la alcaldesa de Soto del Real, con quien repasaremos esta Semana del Deporte, pero también otros temas como esa remodelación de la avenida de Chozas. Pero tenemos un último apunte, en este caso cultural. El fotógrafo español de las tribus urbanas, Miguel Trillo, llega al Centro de Arte Alcobendas. El artista inaugura hoy la serie inédita Ficciones, dedicada al mundo del cosplay. Las fotografías realizadas en ciudades de Europa muestran a los fans de los mangas que se visten de personajes de cómic japonés. Ficciones se presenta por primera vez en Madrid y puede visitarse hasta el 15 de enero en el Centro de Arte Alcobendas. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Ayer martes 21 de septiembre, el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 21.489. 2, 1, 4, 8, 9. La paga el número 1.